Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Este video va a ser totalmente diferente en Somos Ticahuate, como en Reto Corjais, como en el Ciudad Falcone Como ustedes ya lo saben, estamos pasando por un mal momento, por algo trágico en nuestra familia No solo con la familia, con los amigos, con el crew Los que empezamos esta aventura como Chacorta, Nuégado, 2 metros, Mongol Corjais que es de los principales, de los mentores, al igual que el Ciudad Falcone Este, lamentamos mucho la pérdida de mi primo, Conejo Viejo Este, no tengo corazón ahora ni mente para decirles como me siento, al igual que todos Pero solo pedimos respeto más que nada para mi primo que está descansando A pesar de todos los problemas que él estaba viviendo Tenía una sonrisa, cuando yo le decía, sabes que, Conejo, grabemos Sí, güey, no hay pedo, grabemos, hacíamos el reto, lo que sea Él nunca te decía, no, él nunca te decía, no puedo, no quiero Él te decía que sí, y estaba con una sonrisa detrás de esta cámara como lo estamos haciendo ahora Este, Conejo siempre estuvo ahí, haciéndonos reír Estuvimos para él como familia apoyándolo, este, en estos momentos tan difíciles Que pues él no podía, no podía solo salir adelante Este, no solo yo, mi hermano, Nuégado No quiero olvidar a nadie, no quiero olvidar a nadie Pero todos estuvimos ahí apoyándolo, dándole motivos para seguir en esta vida Que no es nada fácil, chavos Hay que echarle ganas, hay que echarle ganas a la vida Este, Reto for Highs, este, siempre ha sido un canal sano Un canal que promovemos cosas buenas Entre todas las madres que hacemos, hay cosas buenas Este, jamás fomentamos los vicios Jamás fomentamos, este, las malas decisiones Siempre estamos como, llevarles una sonrisa Y ustedes lo saben Siempre hacemos esto de corazón Porque ustedes se la pasen bien En las redes sociales, muchas palabras, muchos mensajes En serio, yo no tengo palabras para darle gracias A todas esas personas que estuvieron ahí En estos momentos tan difíciles para mí y mi familia Y por mi primo, por él, voy a seguir adelante Y voy a echarle muchas ganas Por ustedes, que nos apoyan Y creen en esto que hacemos Voy a echarle muchas más ganas Se los digo de corazón, voy a echarle ganas Y gracias de todo corazón, en serio Muchas, muchas gracias Nuégado, si quieres agregar algo Bueno chavos, como saben Lo que está pasando en nuestra familia es algo muy difícil Pero igual que voy a dar las gracias a cada uno de ustedes Que se tomó el tiempo en darme el pez a la mía A Wich, a Jorge, a toda la familia Las personas que nos acompañaron en el funeral Las personas que llevaron a hablar A alentarnos más que nada Es algo feo por lo que estamos pasando Cualquiera de ustedes también lo puede pasar Y ojalá no, no se le sea mal a nadie La verdad Y este, antes que nada Darles gracias a mi primo Conejo Viejo Que la verdad lo vamos a extrañar De a madre Ese cabrón era fibra Como dijo Wicha hace un momento Él era la chispa La chispa de los videos Ese cabrón Como lo queríamos De a madre En serio chavos Él era Como decía Wicho Detrás de cámaras Él era la misma persona siempre Independientemente que estamos grabando Que estamos ahí Se cotorreando y todo Le voy a comentar algo Que siempre hacemos En mi casa Nos reunimos Casi todos los días Chacorta Wicho Orjais Balcón Y Conejo Viejo Todo el crew Comprábamos frituras Refrescos Y Conejo Viejo Llega Y empezaba a echar desmadre Y agarraba el refresco Y de repente Te tiraba un poquito de refresco En la cara O en la oreja Y o sea Era algo que Que él tenía ya Ahora sí que él traía algo Esa chispita De felicidad Todo el tiempo Lo mirábamos contento Conejo Viejo Y la verdad Nos duele mucho su partida Chavos Y pues Como dice Wicho Gracias Gracias a todos Y yo siento La tristeza Que están pasando Mis camaradas La neta Aunque no era parte De su familia No era parte De su sangre De ese cabrón Era buen pedo La neta Ayudaba a cualquiera A cualquiera Se le va a hacer falta Y siento el dolor De mis compas De mis amigos Tanto de Jorge Jorge Siento mucho su dolor Pues porque Son mis amigos Pebe Y lo siento demasiado La pared de Conejo Porque Como dicen Pues Tengo una fibra Tengo una chispa Muy natural Pero muy natural Lo mirabas en la cámara Así en persona Y pues La neta Le agradezco Ser este amigo Del Conejo Porque la neta Fue un cabrón Es un guerrero Para mi lo siento Como un guerrero La neta Como dice Chacorta Fue un guerrero La vida El Conejo Siempre estuvo con la sonrisa El Conejo no fingía En una cámara Era de esencia Gracias Conejito En serio En todo corazón Ojalá Estés viendo este video Desde allá arriba De antemano Gracias Gracias De parte de mía De parte de mi hermano De todo El crew Megado Este Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Nuevamente Gracias por apoyar Este canal Y vamos a seguir adelante Somos Recovate Vamos a seguir adelante Espero Nos apoyen Nos grinden Nuevamente Este Ese abrazo Ese afecto Que ustedes mejor Saben hacer Porque por ustedes Estamos aquí Por ustedes Luchamos Y tratamos de salir adelante En este bonito canal Seguiremos adelante Y les dejamos Estos bonitos recuerdos De Conejo Viejo Que tengan una bonita tarde Y eso es todo por hoy amigos Dicen que Cada persona Viene a este mundo Contar una historia Y Tú nos regalaste esta Muchas gracias Gracias por cada sonrisa Que nos regalaste Gracias también Por la amistad Que nos brindaste Muchas gracias Por cada momento Compartido Hoy tus alas Han volado al cielo Mi querido amigo Pero tu recuerdo Estará vigente Tanto dentro de mi mente Como en los videos Donde te ganaste El cariño De tanta gente Estás ausente Realmente Aún no me lo creo Todo pasó Tan rápido Como caer En las manos De morfeo Un sábado Decidiste adelantarte Fue una noche triste Tanto como ahora El deseo de querer Abrazarte Y no comprendo Para nada Tu repentina decisión Sabías que contabas Con nosotros Maldición Descansa en paz De parte del crew Nuestra bendición Corre 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 Y en los momentos donde sentía que me caía ¡Cos de gobierno! ¡Aaah! Nunca te olvidaremos No sabes lo mucho que te querremos Aunque nunca comprenderemos tu repentina decisión Sabías que contabas con nosotros Maldición, descansa en paz De parte del crew nuestra bendición Corre, corre, corre Eres libre como el viento Que nada te borre Todos esos sentimientos Ahora si eres un conejo Que tu historia sirva para dar un buen consejo Corre, corre, corre Eres libre como el viento Que nada te borre Todos esos sentimientos Ahora si eres un conejo Que tu historia sirva para dar un buen consejo Para dar un buen consejo Que tu historia sirva para dar un buen consejo Descansa en paz De parte del crew nuestra bendición Quiero decirle a todos los suscriptores Este 2017 Que se la pasen de lo mejor Que para todos los suscriptores Otra vez Otra vez Otra vez Es 2017 Quiero desearle a todos Y a cada uno de los suscriptores 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 Dale Quiero desearle a todos los suscriptores Quiero desearle a todos los suscriptores Feliz año nuevo Y un 2017 Que se la pasen de lo mejor Esperamos este 2017 Reto Jorge Y les deseo abrazos Besos Les deseo abrazos Les mando Les mando abrazos Besos Y un feliz año nuevo Que cacada de saludos Quiero desearle a todos un mes Quiero desearle a Les mando besos Y abrazos a todos Gracias por su apoyo No es una es otra mamada Wey